Soy Antonio Tarraborros y aquí estoy recordando. Los Caminos de la Fe, una serie de 12 documentales de 48 minutos que realizamos para una prestigiosa editorial. Aquí para ustedes un fragmento de 5 minutos que incluye la canción original que es la canción final del documental. El gauchito Gil. El gauchito Gil. Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez. Fue un gaucho trabajador rural que tuvo un romance con una viuda adinerada. Esto le hizo ganar el odio de los hermanos de la viuda y del jefe de policía local, quien había cortejado a esa misma mujer. Como consecuencia de la amenaza que implicaba, Gil dejó el área. Fue reclutado para combatir en la guerra de la Triple Alianza, año 1864 hasta 1870. Luego de regresar, fue reclutado por el Partido Autonomista para pelear en la guerra civil correntina contra el opositor liberal. Pero él desertó y fue perseguido. Dado que la deserción era delito, fue capturado, colgado de sus pies en un árbol de espinillo y estaba a punto de ser degoñado. Antes de ser ejecutado, el gauchito Gil le dijo al comisario, no me mates, que ya va a llegar la carta de mi inocencia. El comisario respondió, igual no te vas a salvar. Y el gauchito dijo, cuando llegue la carta, vas a recibir la noticia de que tu hijo está muriendo por causa de una enfermedad. Cuando llegues, reza por mí y tu hijo se va a salvar, porque hoy va a estar derramando la sangre de un inocente. El comisario desconfió de él, pero cuando regresó a su hogar, encontró a su hijo casi agonizando. Desesperado, le rezó a Antonio Gil y su hijo sanó, milagrosamente. Él le dio al cuerpo de Gil un entierro apropiado. Y las personas que se enteraron del milagro, construyeron un santuario que creció hasta nuestros días. Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil. Nació en Mercedes, provincia de Corrientes, en el año 1840. Y falleció el 8 de enero de 1878, también en Mercedes, provincia de Corrientes. El gauchito Antonio Gil. Soy promesero y bien correntino, nacido allá en Curuzú, cuantía, donde los vientos se vuelven cantos. Y es el arroyo, chimbaracá, y se ve sangre cuando él las reze, ñemoande, poncho, punta, porá. Música Viene a quedarme ya para siempre, gauchito Gil. Tengo a mi madre muy viejecita esperándome. En un ranchito de paja y marro, aljibe y horno en una lomada, en las orillas del pueblo mío de Curuzú. Soy promesero y bien correntino, nacido allá en Curuzú, cuantía, donde los vientos se vuelven cantos. Y es el arroyo, chimbaracá, y se desangra cuando atardece, ñemoande, poncho, punta, porá. Y es el arroyo, chimbaracá, y se desangra cuando atardece, su sueño, plantar con usted un millón de árboles nativos. Yatay, Butia Yatay, palmera que crece hasta 12 metros de altura, con hojas grisáceas, forma palmares en la zona de Concordia, siendo el mayor palmar que se conserva el Parque Nacional El Palmar en Entre Ríos. Investigación Licenciada Cristina Jun, Paisajismo Editor Miguel Ángel Teti